Y bueno amigos, aquí estamos en el capítulo 2 de Salventage O Salventage Story, ¿ok? Y bueno chicos, en esta serie, fuera de cámara, se estuvo arreglando la guarida Estuve ampliando el techo, puse una puertita que ya les voy a enseñar como se hace Para los que lo están viendo por tutorial Y lo hice así, bien acogedor, ¿no? Bien bonito chicos Por cierto, hice dos cesticas de esto, no sé si eso lo grabé en el video anterior Para guardar cosillas, ¿no? Y vamos a agarrar los palitos porque... Ahí la cha, necesito madera El día de hoy, ¿qué vamos a hacer, bro? Nuestra misión el día de hoy es conseguir arcilla chicos Para avanzar al siguiente nivel que va a ser hacer el pico Salve, no puedes hacer el pico cortando madera, dos palitos Y pones 3 de madera o 3 de piedra y lo obro Esto no es Minecraft, madre mía Esto es Vintage Story, chavales Así que nada, vamos a darle cañita Creo que necesito, voy a necesitar cuchillos Voy a necesitar cuchillos Madre mía, estoy escuchando un zombie O un ogro, no sé Me da miedito Estoy re rela, estoy re rela Pero quiero terminar esto por lo menos Madre mía, hay un zombie por allí Hay un zombie por allí, qué miedo gente Bueno, les voy a enseñar de una vez Por ejemplo, necesitan uno de tronco Tres palitos y el hacha para hacer una puerta Ustedes van a poner el tronco acá El hacha acá, el tronco acá, perdón El tronco acá y tres palitos chicos Y así van a hacer lo que es la puerta Dos troncos, acá va otro tronco Son dos troncos, ahora que me acuerdo Bueno, no tengo dos troncos chicos Me están acechando los zombies y me están acechando los lobos Madre mía, estoy bien liado acá Ahí están los lobos dándole cañita Voy a ir a buscar arcilla gente Es nuestra misión del día de hoy Arcilla, miren, esto es el problema de la puerta esta Que es mala, que las bisagras Pues no aguantan, ¿por qué? Porque estamos en vintage story gente Miren eso, miren eso Ahí estamos Espero que no se rompa buen ardo Willy Ahora vamos a correr por de acá, eh Miren, mírenlo allá, lo vi Lo vi bro, está en el agua Ahí está, ahí está el logro gente Ahí está el logro Bueno, vamos a rodearlo No está tan cerca de la casa Vamos a dejarle No Ven acá Pollo Pollo, 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 pollo Allá está, allá va, allá va Vamos No bro, perdí un pedazo de pollo bro Qué asco A ver Bueno, vamos a agarrar esto Leonardo, Leonardo, DiCaprio O Leonardo Da Vinci Ustedes escogen, ok Voy a necesitar muchísima madera gente Porque vamos a hacer varias cositas, ok El día de hoy Vamos a necesitar pajita también Y palitos A tope Los palitos creo que es mejor conseguirlo De la ramba de los árboles Directamente cortándolos con el cuchillo Porque te da más Pero bueno Ok, tumbado el árbol Agarramos todas las cosillas No da suficientes palitos así Así que vamos a tener que Ir agarrando palitos De esta manera, miren Bueno, yo estoy súper despreocupado Por el hambre No debería, eh De esta manera van a conseguir Muchos más palitos chicos Así que les aconsejo Que lo hagan de esta manera Sí, el árbol cuando lo rompe Estaba palitos Pero no lo suficiente No lo que exactamente Necesitas, ok Necesito conseguir Hay que ir a los lagos Tenemos que ir a los lagos Hay agua ahí abajo Madre mía Vamos a salir de acá Gente Miren, ¿y ahora? Me la juego con el parkour Chaval Lobos Madre mía Pensé que estaba oscureciendo Qué miedo Voy a necesitar Mogollón de estas Porque Chicos Vamos a sobrevivir De raíces Ok Las raíces estas Se pueden cocinar Y se pueden Se pueden hacer Ok En la cocina Y con esto Pues uno sobrevive Bastante bien Así que vamos a agarrar Raíces de esto A tope Y así aprovechamos A hacer esto Para tener más Cestitas, ¿no? También Así que vamos a darle caña Espero regresar a casa Antes del anochecer Con mucho pasto Y muchos recursos Para poder sobrevivir La segunda noche O tercera noche No sé ya qué noche llevo Ya da igual, ¿eh? Ya lo que importa es Ir consiguiendo los objetos Necesarios para seguir avanzando A la edad de piedra A la edad de madera Tal vez hacer una granja Para no morir nunca de hambre Porque sí que el hambre Sigue siendo un problema Bien grave para mí De hecho justo ahora Estoy pasando hambre Espero conseguir unas vallas En algún sitio Para poder Este, comer Porque si no Pues moriré de hambre, ¿eh? Bueno chicos Tuve que regresar acá Porque me estoy muriendo de hambre Como pueden ver nuevamente Es un problema esto Del hambre Así que nada Vamos a encender la fogata Vamos a encender la fogatita, chicos Para cocinar las raíces, ¿no? Porque si no Madre mía La que se lía Ahí estamos Bueno, vamos a hacer una antorchita Para llevarnos en la mano Porque es sumamente importante Llevarnos la antorcha en la mano De una acá les voy a enseñar Eh, cómo se hace la La, la La, esta, ¿no? La puerta Para, para el que no sepa Sepa cómo va a ser la puerta, ¿no? El que esté viendo esto Y aprenda de una vez Se hace así, gente Ponen así Y ponen tres de palito Y tienen la puerta Estos son las bisagras Esta es la puerta Y la, y el hacha Como para cortar, ¿no? La simulación de todo Ahí estamos Ahora, ¿cómo vamos a encender la antorcha? Pues simplemente la colocamos, chicos Y la vamos a, con el cerillo Este le vamos a prender candela Y ya está, gente Ahí estamos Ahí tenemos la antorcha, ¿no? Eh, pues la vamos a poder tener En la mano izquierda Si se meten en el lago Con la antorcha Se les apaga Sin embargo La lluvia no le hace daño a la antorcha Así que no hay problema Por la lluvia Igual me voy a quedar aquí Mientras se cocina esto Para poder, este Comer Y estar a salvo, ¿eh? A ver, apenas lleva una Es re lento esto Es re lento, chavales Vamos a comer un poco Para que nos deje de bajar la vida Ya está Eh, bueno, nada A esperar Vamos a hacer acá Vamos a hacer leña A tope Ok Lo más que podamos de leña Porque la vamos a necesitar muchísimo ¿Ok? Bueno, leña, ya saben, ¿no? Ponemos el hacha Ponemos la madera Y racata Ahí la vamos cortando El hacha evidentemente Va perdiendo Durabilidad ¿Ok? Ahí está Se rompió la Esta Y pues con chip Y pulsando en el piso Podemos apilarla En bloques La leña Y tenerla allí Simplemente guardada Así de simple, gente Ahí estamos La vamos poniendo Y para agarrarla Pues al contrario De pie Y le dan clic derecho Pues la agarran Chip Clic derecho La ponen Y chip De pie normal Clic derecho La agarran Bueno, ya tenemos toda la madera Allí apilada Ustedes dirán Salve, es bastante No es bastante Pero ahora es que falta Acá yo tengo un poco más de madera No pasa nada Y acá tenemos tronco Que vamos a ir guardando Para pues tener tronco Por si acaso otra cosa No otra ocasión Vamos a guardar la mitad De estos palitos Para tener siempre guardado Chicos, siempre es bueno Tener guardado Por si mueren Pues vuelvan acá Y consigan sus cosas Acá yo tengo una asada Y vamos a ver Cómo va nuestra comidita Ah, miren, miren Falta acá Falta, ¿cómo es? Falta leña Entonces La agarramos de acá Como pueden ver Acá la estoy agarrando Perfecto Y la vamos a poner Acá Con chip Nos agachamos Y la ponemos allí Como pueden ver Todavía estaba caliente la leña Por ende Se enciende directo el fuego Y vamos a Pues seguir consumiendo Estas raíces Con estas raíces Chicos Van a sobrevivir O sea No van a morir Madre mía Una manada de lobos Madre mía Una manada de lobos Bro Estas raíces Literalmente Los van a mantener Vivos Pero siempre tienen Que estar agarrándolas Ok Miren como Como ya Pues me voy a curar La barra completa Ahí estamos De hecho me voy a comer Estas dos Y ya está Para estar bien llenos Y no sé si ya Ya está oscureciendo Y no sé si salir Los lobos Los lobos matan Gente Matan Y matan fuerte No es nada fácil Chavales Entonces El día de hoy Lo que vamos a buscar Es arcilla Así que nada Vamos a la misión Bueno chicos Ya amaneció Hemos sobrevivido otra noche Ya no tengo comida El fuego se apagó Tenemos leña por acá Perfecto Vamos a ir a por la misión Gente La misión es conseguir Arcilla Gente Arcilla Vamos a por ella Madre mía Madre mía Que alejarse del sonido De los lobos Porque si no Flipas en canela O sea darle caña Creo que tengo Tengo la lanza acá Por si consigo carne Por allí Cazar Evidentemente Y si conseguimos Broma de esta canastita Pues no olviden En recolectarlas Chavales Vamos a ir hacia No Esta dirección No Quiero ir hacia Aquella dirección De hecho Quiero ir hacia allá Madre mía Ya me metí Por donde no era A ver Bueno Vamos hacia el lago Vamos hacia este lago Que está por acá A ver Willy 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 Un montón de arbustos Bro Y ninguno tiene nada Vamos hacia este lago Gente Miren Miren Gallina 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 Si llego con carne a la casa Va a estar buenardo Miren una cabaña Creo que Se supone Ah no Ya esto está explorado Una cosa que Con la cual podemos conseguir dinero Para comerciar con ellos Gente Es Vendiéndoles Es simplemente vendiéndoles Algo que tengamos Diamante Madre mía ¿Cuánto da por el diamante? 11 G Ok 39 G Ah Eric tiene 39 G Ok Podemos ir consiguiendo cosillas Estos vendrían siendo como misiones Ya secundarias Eh Pues para dar Pero es que pide Ah miren Arcilla azul Si conseguimos Podemos venderle Y para comprarle otras cosillas ¿No? Que tampoco es que tenga cosas interesantes Pero bueno Para que sepan ¿No? Cómo pueden conseguir dinero acá Eh Vamos a seguir hacia el lago Que hacia allá Y la cantidad de cosas Que tenemos que hacer Para conseguir un peco Van a flipar en canelas ¿Eh? Van a flipar en canelas Con la arcilla Apenas vamos a hacer dos cosas Que vamos a hacer el molde Para la cabeza del pico Y vamos a hacer Un vas Una vasija o recipiente Por cierto Voy a necesitar Un mogollón de De pasto Vamos a hacer una Una vasija o recipiente Para Para echar allí Lo que es el cobre Que se me había olvidado Hay que conseguir cobre Bro 20 piedritas de cobre Que están por el piso Ojalá consiga las 20 Porque también es Re complicado conseguirlo Eh Miren Yo no sé si es eso bro A ver Le pegué Le pegué Eh Lo logré Lo logré Se apagó la entorcha No pasa nada A ver Agarramos esto Cuchillo No A ver A ver A ver A ver Carne Por favor Carne No No tenía nada Que asco Tío Bueno chicos Me va a tocar refugiarme Por acá Por medio del campo Porque está oscureciendo Y no he conseguido La famosa Compañera Madre mía Arcilla chavales Así que Madre mía Vamos a quitar esto acá Así que me va a tocar Pasar la noche por acá Encerradito Vamos a ver Tengo que hacer un refugio Miren donde estamos He llegado hasta este punto Aquí tengo otro refugio Y acá está mi casa La idea es explorar Hacia acá Para ver si logramos Conseguir Este Nuestro compañero ¿Cómo es? Nuestro compañero Madre mía Arcilla Arcilla Tengo que gritarlo Porque si no Que no se me graba Bueno acá vamos a tener Que hacer Quiero hacer una puertita ¿Por qué no? Vamos a hacer una puerta Y aquí estamos Ya que sabemos Cómo hacer la puerta Chavales Pues vamos a hacerla ¿No? Ahí estamos Tres Y ponemos nuestra Achita acá Buenardo Ahí estamos Tenemos la puerta Buenísimo Espacio Evidentemente Nos falta espacio Ya está Tenemos el refugio acá Tenemos la puerta Va a oscurecer Vamos a tener que esperar Que anochezca a tope Y Para cocinar Creo que no tengo nada acá No, no tengo nada Para cocinar Sin embargo En este refugio Por acá En este punto amarillo Ya tengo cocinando Varias cositas Cualquier cosa voy allá Y así llego a casa Vamos a tener varios puntos De severitas Chavales Quiero hacer acá Tal vez Vamos a hacer Una cestita Y dejarla acá Tal vez con algunos recursos Con alguna cosilla ¿No? Para ir dominando el mapa Y así Pues estar a salvo Más Más tiempo En todo lugar Chicos Vamos a agarrar esto Por acá Perfecto Y tenemos una cestita acá Pues nada chicos No he tenido suerte Con conseguir Cerámica ¿Cómo es que se llama eso? Madre mía Arcilla No he tenido suerte gente Así que les digo de una Cuando consigan la arcilla Chicos Este No duden en guardar la ubicación Porque Les va a funcionar muchísimo ¿Eh? Ya les voy a mostrar Todo lo que he recorrido Y dónde me voy a quedar Esta noche Porque la verdad Es que ya está oscureciendo Y pues No quiero No quiero ¿Cómo es? Ahí estamos Ahí estamos No quiero morir ¿Eh? No quiero morir Porque he recorrido bastante Miren Miren todo lo que he recorrido Todo esto hasta acá abajo bro Y no he conseguido nada ¿Eh? No he conseguido nada De arcilla Y ya pues Se está oscureciendo Está lloviendo Bueno chicos Yo creo que ya será Para el capítulo número 3 Donde pues Podamos Conseguir arcilla Y hacer todo lo que queremos hacer Mientras tanto Me voy a refugiar por acá Tal vez A ver Y bueno amigos Voy a dejar el capítulo hasta acá No olviden suscribirse No olviden darle a like Y no olviden que en el capítulo 3 Ya voy a estar trayendo Lo que es la arcilla Porque lo voy a buscar Fuera de cámara Tal vez lo haga en directo Así que síganme en tweets Nos vemos en un próximo video Chau Y tú Chau Chau Chau